Saludos, saludos a usted. Hoy amanecemos en un lado nacional. Germán, gracias por esta entrevista. Te acabas de convertir en el primer periodista nicaragüense en trabajar para ESPN, que es uno de los principales medios de cobertura deportiva en el mundo. ¿Qué significa este salto profesional en tu vida? Significa todo, porque es un cambio total. Es decir, a nivel personal, uno siempre sueña con la oportunidad de trabajar en un medio como ESPN. La verdad que ese era un sueño que yo tenía desde niño. Pero se miraba prácticamente imposible, porque uno con las condiciones que tenía cuando pequeño, que a veces como que el porvenir era un poco impredecible lo que podía pasar. Si uno iba a lograr llegar a la universidad, estudiar, terminar con todas, conseguir una oportunidad de un medio en Nicaragua, ya era difícil y ahora pensar en ESPN era como imposible. Y bueno, surgió la posibilidad y la verdad que la tomé. Es decir, no dudé. Es decir, toqué puertas, se abrieron las puertas y cuando se dio, pues me aferré a ello. Y ahora aquí estoy pues tratando de, empezando a vivir un sueño que parecía, como te decía, que parecía algo utópico, ¿no? Algo irreal. Tuviste que salir de Nicaragua después del asalto y confiscación del diario La Prensa en 2021, pero de esa crisis salió esta gran oportunidad para vos. Fíjate que eso es curioso porque si a mí me hubiesen dicho de que todo lo que iba a pasar iba a terminar en esto, yo probablemente hubiese resistido todavía con mucha más fuerza, ¿no? Dándole un poco más de sonrisa a la vida, a las dificultades que uno atraviesa. Pero no es así. Al final, yo en el caso mío, yo creo en Dios. La gente que no cree en Dios puede echárselo al destino o decirle a otras cosas. Pero en mi caso, yo siento que Dios te va preparando para afrontar otras cosas. Y en ese momento, cuando tocó quedarme acá en Estados Unidos, pues cuando se cierra la prensa y era un poco impredecible lo que podía pasar, a uno le toca pasar momentos duros, picar piedra, pues como se le dice. Y la verdad que esa fue una lucha conmigo mismo en que seguir haciendo periodismo. Saludos, saludos a los que me siguen en las diferentes plataformas. Vean dónde estoy. Estoy desde el Yankee Stadium. A hacer otras cosas para tratar de sobrevivir. Pero al final me ganó la pasión. Y yo siempre creí en mí. Yo siempre creí en esto. Y esperando que en algún momento se abriera una oportunidad. Pero yo siempre he sido, digo, Elmer, que yo soy un afortunado. Porque he estado de la mano de Dios toda la vida. Porque cuando estudié en la UCA, estudié gracias a una beca. Luego empecé a trabajar en la prensa con 19 años. Todavía recuerdo un primero de enero del 2014. Y dos años después me gané una beca para estudiar en España. En la Fundación Carolina. Pasé un año en el diario Marca. Que fue una experiencia que me cambió también la vida. Miré otra perspectiva. Cómo funcionaba el ambiente del periodismo. El ambiente del deporte. Ver más allá de las fronteras. Que eso era importante. Medirte uno también como profesional. Si tenés la capacidad para rendir en otra área. En otro nivel de competitividad. Como era España. Como es el diario Marca. Y eso también me ayudó mucho. Por eso digo que soy un afortunado. Porque luego después de lo que ocurre. De la crisis sociopolítica. Me toca. Me quedo en Estados Unidos. Y bueno. Se me abre la oportunidad. Claro. Pues las oportunidades no solamente se abren por arte de magia. No. Pues hay un trabajo detrás. Se tocan puertas. Se buscan oportunidades. Y luego se toma. Yo soy de los que cree que. Siempre he creído de que. No importa la dificultad que uno esté atravesando. Uno siempre tiene que prepararse. Porque cuando llega esa oportunidad. Uno tiene que estar preparado. Y entonces yo siempre me he preocupado por eso. De estar preparado para cuando lleguen esa oportunidad. Creo que. Dóngar ahí me tengo que meter. Porque yo creo que es evidente. Que todos ven el problema de México. Menos los mexicanos. Sí. Llegaste muy jovencito a doble play. Y contanos qué significa para vos. Estos años trabajando en doble play. Trabajando con Edgar Tijerino. Hay un antes y un después cuando yo llego a doble play. Porque doble play. Primero me preparó en la parte de resiliencia. Como ser paciente. Sobre todo. Para obtener una oportunidad. No es fácil cuando pasas en el banquillo por muchos años esperando la oportunidad. Pero luego cuando ya estás dentro de doble play. Cuando Edgar Tijerino se preocupa por vos. Te ayuda en tu aprendizaje. Pues las cosas cambian totalmente. Yo probablemente lo que aprendí con Edgar Tijerino y en doble play. No sé si lo he aprendido en una universidad. Si en la universidad se aprenden cosas generales. Cosas importantes. Pero la práctica. El día a día. Estar de la mano todo el tiempo. Edgar Tijerino. Está recibiendo consejos de manera constante. Estar también diciendo. Don Edgar me decía Germán. Tenés que leer esto. Esto te va a ayudar. Léete esto. Te recomiendo este libro. No solamente te recomendaba los libros. Te daba los libros para que vos los leyeras. Tenés que leer a este escritor. A este gran periodista. Si te tiene que escribir una crónica. Entonces eso te ayuda. Y luego el hecho de estar en la prensa. Poniendo en práctica lo que vos estás aprendiendo. Luego te toca estar en marca. Poniendo en práctica otro tipo de estilo. Otro tipo de competitividad. De exigencia. Entonces y obviamente con las lecturas. Y las cosas que te daba Don Edgar. Y me daba Don Edgar en doble play. Eso me cambió mucho. Entonces doble play marca un cambio también importante. En mi vida profesional. Y como en la vida personal. Hay momentos, coberturas deportivas. Que consideras que marcaron y te formaron en tu carrera profesional. ¿Cuáles? En el ambiente ya periodístico como tal. Anécdotas que me marcaron mucho. Fue cuando empecé a cubrir peleas internacionales. Me tocó viajar. Y mi primer viaje fue a Los Ángeles. Fue a Inglés. La pelea de Román Chocolatito González. Contra Edgar Sosa. Ahí me tocaba graduarme. Y yo no fui a la promoción. Porque fui a cubrir una pelea de boxeo. Es decir, yo no sé cuánto toman esas decisiones. Yo preferí ir a cubrir boxeo a Los Ángeles. Que graduarme. Era mi ceremonia de graduación. El año siguiente. Bueno, dije yo. No pude graduarme este año. El año siguiente lo voy a hacer. Pues el año siguiente. Para la misma fecha. Vuelve a pelear chocolate. Esta vez contra Mac William Arroyo. Y yo viajo nuevamente a Los Ángeles. A cubrir ese combate. Y al tercer año. Y dije, ya no. Ya no conozco a muchos de los que se van a graduar. Ya no tiene sentido graduarme. Eso, por ejemplo. Una anécdota un poco. Que refleja un poco mi compromiso con esta pasión. Que es el deporte. También, obviamente. Las anécdotas más importantes. O de los eventos que me han marcado mucho. Fue en España. Cuando estuve cubriendo el Real Madrid. Cuando estuve en un clásico. Real Madrid contra Barcelona. Partidos de Champions. Me marcaron bastante. Y recientemente. Hay algo que a mí me marcó mucho. Que fue cubrir el clásico mundial de béisbol. El clásico. En mi carrera. Fue impresionante. Tener esa rutina de trabajo. Intensa. Durante una semana. Compartir con periodistas. Del Nuevo Día de Puerto Rico. Del Listing Diario de República Dominicana. Gente de todos los niveles. De todos los países importantes. Que estaban. También estaba ahí. En Miami. Estados Unidos. Estaba en New York Times. Washington Post. Boston Globe. Estaban los grandes periodistas. Estaban ahí. Cubriendo el clásico mundial de béisbol. Y yo estaba ahí. Cubriéndolo por la prensa. Entonces. Y eso me dio también. La oportunidad. De conocer a muchas de las figuras. Que siempre había leído. Pero no tenía la oportunidad. Tal vez de saludarla. Y de conocerla. Y esa fue una oportunidad. Impresionante. La verdad. Que es una oportunidad. Que me marcó. También periodísticamente. Me tocó. Decías que tu pasión. Que menos ganaba. Que menos ganaba. Creo yo. De todo el periódico. Y obviamente. Pero ganando muy poco. Por mucho tiempo. Luego me dieron una oportunidad. Luego. Yo apliqué para una beca. Entre 55 mil aplicantes. De Latinoamérica. Y me la dieron. Y después tuve que pasar. Lo que pasa aquí en Estados Unidos. No poder ver a mi familia. En los últimos tres años. Estar pasando situaciones un poco difíciles. Económicas. Pero nunca desistir. Siempre tener ese coraje. De esa valentía. De ser perseverante. Esperando una oportunidad. Entonces. Creo que el camino fue ese. Ha sido ese. Un camino lleno de piedra. Un camino lleno de espinas. Pero también confiando un poco. En lo que yo sé que soy capaz. En lo que yo puedo hacer. Y tratar de. De sobrevivir en los momentos más duros. Porque en estos momentos. Ya de vino y rosa. Las cosas van cambiando. Entrar ESPN cambia mucho. Mi actualidad. No solamente profesional. Hasta económica también. Pero. Cómo sobrevivir. En los momentos duros. Donde tal vez querías tirar la toalla. Creo que es lo más difícil. Y creo que esos son los momentos. Donde necesita uno más de coraje. Para seguir adelante. Y creo que mi familia. La gente cercana. Y Dios. Ha estado conmigo. Entonces no hay una. No hay un camino. Como decir. Es que yo soy exitoso por estas cosas. O por esto. No creo que. La gente tiene. Las personas tienen diferentes caminos. En mi caso. Ese ha sido el mío. Para llegar hasta donde estoy. Y espero que. Yo veo. Esto es curioso. Porque vos decís. Bueno. Yo he escrito dos libros. Estudié en España. Ahorita empiezo a trabajar en ESPN. Pero cuando yo llego acá. Y veo las personas. Que ya están trabajando acá. Los que son mis compañeros. Mis jefes. Los que van a estar a cargo. Te das cuenta. Lo pequeño que sos. Entonces. Yo. Soy como una hormiga. A la par de todas esas personas. Entonces. Todavía me hace falta. Demasiado. Por seguir aprendiendo. Y por seguir creciendo. Profesionalmente. Te estás insertando. A ESPN. Y empezando. Esta nueva aventura. ¿Qué sueño te falta. Por cumplir. Como periodista deportivo. Siempre. Bueno. El sueño. Trabajar en ESPN. Era un sueño de niño. Pero. Ya cuando. Ya me metí de lleno. Al periodismo deportivo. Tenía un sueño. También. Que era cubrir un mundial de fútbol. Y. A mí me encantaría. Tener la oportunidad. De cubrir primero. Un mundial de fútbol. Y luego. Unos juegos olímpicos. Ya sería. Ya como en segundo grado. Pero. Lo primero. Para mí. Lo que me llamaría mucho. Me llenaría mucho. De emoción. Sería cubrir un mundial de fútbol. Y ojalá que se pueda. Estando acá en ESPN. Estados Unidos. Viene el mundial del 2026. Mi meta es eso. La meta que me he propuesto. A. A mediano plazo. Es. Ser parte de esa cobertura de ESPN. Para el mundial de Estados Unidos. 2026. Germán. La gente pregunta. ¿Cómo lograste entrar a ESPN? No hubo. Recetas mágicas. Es decir. No hubo. Contactos fáciles. Pues que. Digan. Bueno. Es que a Germán le ayudaron. Para entrar. No. Simplemente. Había una aplicación. En. En. En la página de LinkedIn. Se busca. Asistente. Editor de deporte. Para ESPN. En Bristol. Y ya tenía un mes. Esa oferta de trabajo. Y yo apliqué. Me envié mi. Mi currículo. Y sin muchas expectativas. Porque cuando ya tenía tanto tiempo. Digo. Seguramente ya eligieron a alguien. Pero no. Pues a mi sorpresa. A los días. Me dio un correo. De la reclutadora. Y me decía. Que si estaba habilitado. Si tenía tiempo. Para conversar con ella. Hicimos una primera entrevista. La verdad que. Fue muy bien. Esa primera entrevista. Que fue en inglés. Luego me pasaron una segunda entrevista. En esa segunda entrevista. También las cosas fueron muy bien. Ya fue en español. Luego pasó una tercera entrevista. Que era con el jefe total de todo. Y es bien Latinoamérica. Y la verdad que. Fue. Cada vez iba mejor. Yo sentía que conectaba muy rápido con ellos. Ya tengo mucha experiencia. Es cierto que soy joven. Pero estoy en esto desde los 16 años en radio. Y 19 en el periódico. Prácticamente en el periódico cumplí 10 años. Trabajando. Entonces. Eso me ayudó para tener esa confianza. Esa tranquilidad. Para ir pasando entrevista por entrevista. Y luego una última entrevista. También en inglés. Y en la cual. Pues fue como la definitiva. Y me dijeron. Me dijeron que me iban a dar una semana. Para darme una respuesta. Pero para mi sorpresa. La última entrevista fue. Para darte una idea. A las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde. Tuve una llamada de la reclutadora. Diciéndome. Germán. Me han. Están hablando muy bien de vos. Y me han indicado. Que prepare una oferta para vos. Fue un proceso un poco. Largo. Es decir. Yo lo sentí como eterno. De alguna manera. Por lo que era una entrevista. Luego otra. Luego otra. Era un proceso un poco tedioso. Pero la verdad. Que agradable. Saber que esas personas. Que me estaban entrevistando. Conectaba rápido. Y que iban a estar conmigo. Pues trabajando. Entonces. Sentía como que entraba. Salía de una familia en la prensa. Para entrar a una nueva familia. A Canispi. Los periodistas deportivos. Generalmente dan cobertura. A muchas disciplinas. Al menos en Nicaragua. Algunos especializan. En uno específico. ¿Tenés algún deporte favorito? ¿Te gustaría especializarte. En uno en particular? Uno de los consejos. Que a mí me dio Edgar Tijirino. Cuando yo empecé en esto. Es que tenía que aprender. A manejar tres deportes importantes. Para Nicaragua. En principio. Que era. Béisbol. Boxeo. Y fútbol. Esos eran los tres importantes. Deportes claves. Que yo tenía que aprender a manejar. Ya el resto era como agregado. Como aprendí después el ciclismo. Aprendí un poco de Fórmula 1. Aprendiendo un poco de atletismo. De los demás deportes. Pero el deporte. Los tres deportes importantes. Que yo tenía que aprender a manejar. Eran esos. Y yo me siento. Tal vez un experto. En esos deportes. Pero sí me siento con mucha base. Para analizarlo. Para hablar. De esos tres deportes. Y acá en ESPN. Al menos. Casualmente. Hoy. En mi primer día. Voy a empezar. En el área de fútbol. Voy a estar trabajando. En esa área. Entonces. Pero no significa. Que no voy a escribir de boxeo. Que no voy a escribir de béisbol. No. Voy a estar. En un principio. En la área. De fútbol. Pero luego. Voy a estar rotando. En diferentes áreas. Para ir aprendiendo. Cada una de las cosas. En las diferentes áreas. Que se tienen acá. ¿Dónde podremos verte. O leerte de ahora en adelante? ¿Seguirás publicando. Tus video blogs. En redes sociales? Voy a estar escribiendo. En ESPN Deportes. ESPN.com Entonces. Ahí van a aparecer. Algunos artículos míos. Voy a tratar de. Es cierto. Que voy a tener bastante trabajo. Por acá. Pero siempre. Creo que hay un espacio. Para estar. Para estar grabando videos. Estar comentando. De diferentes temas. Del deporte nacional. Como también internacional. A través de. De mis redes sociales. Y caberá. En algún momento. En esa agenda deportiva. De ESPN. El deporte nacional. Esperás cubrir. Un día. Alguna noticia nicaragüense. Bueno. Espero que Noche Tomier. Llegue a la NBA. Y se convierta. En el primer nicaragüense. Que llegue a la NBA. Seguramente. Voy a tener esa oportunidad. Ojalá. Tenga esa oportunidad. De que Noche llegue. Y tenga la oportunidad. De escribirlo. Creo que sí. Es decir. Hay una noticia. Muy importante. Que se podría tomar en cuenta. Claro. Entonces también. Ojalá que Jonathan Weiss. Ya se recupere. Y que se convierta. En uno de los pilares importantes. Ya no sé si va a seguir. En los Yankees. Pues no se sabe. Porque va a perder. Toda la temporada. Y el próximo año. Queda como agente libre. Entonces. Pero sí. Creo que siempre hay. Oportunidades. De colocar. Algún atleta nicaragüense. En ESPN. Seguro que sí. Y en cualquier lugar. Donde voy. Soy nicaragüense. Por gracia de Dios.